hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y muchísimas gracias por participar en la primera sesión del club de lectura de inversiones y esta primera sesión la vamos a llevar a cabo con el que desde mi punto de vista es uno de los mejores libros de inversiones para mí este es uno de los mejores libros de inversiones editado de warren buffett primer consejo y creo yo que el consejo más importante que ofrece warren buffett y yo creo que este es el más importante la regla número uno es nunca pierdas dinero y la regla número dos es nunca olvides la regla número uno lo que amplifican y ponen un ejemplo para que esto sea fácil de entender si 100 mil dólares se ponen a crecer a una tasa de crecimiento compuesta del 15 por ciento anual durante 20 años en el año número 20 habremos acumulado un millón 536 mil dólares es decir estos 100 mil dólares originales se habrán multiplicado por 15 entonces habrá sido una valorización importante pero ahora imaginemos que al inicio de la inversión perdemos 90 mil dólares y que solamente podemos comenzar invirtiendo 10 mil teníamos 100 mil perdemos 90 mil y solamente nos quedan 10 mil para invertir en este caso con un rendimiento anual del 15 por ciento durante 20 años esto estos 10 mil se habrán convertido a lo largo de los 20 años en 163 mil dólares estos 10 mil se habrán multiplicado por 16 pero lógicamente no es lo mismo después de 20 años no es lo mismo tener 163 mil dólares que tener un millón 536 mil dólares que observen si nosotros comenzamos apenas en bolsa y ocurre una situación como esta recordemos que la bolsa sube por la escalera y cae por el ascensor como nosotros nunca hemos hecho esto si somos novatos y apenas estamos comenzando y a continuación los mercados caen por el ascensor entraremos en pánico nuestro cerebro se bloqueará no seremos capaces de tomar decisiones no seremos capaces de gestionar los riesgos y no seremos capaces de actuar de manera racional y entonces perderemos todo nuestro dinero y cuando los mercados caen de esta manera y desafortunadamente estamos haciendo trading con apalancamiento allí es cuando ocurren situaciones como esta que se denomina margin call el margin call es sencillamente que el broker cierra nuestra operación de trading con la pérdida que eso conlleva que generalmente es una pérdida catastrófica una pérdida catastrófica es cuando pierdo el 50 el 60 el 70 el 80 el 90 por ciento de mi capital eso es un margin call y entonces cuando nos ocurre un margin call es en la típica situación en la que comenzamos con 100 mil y nos quedan 10 mil o comenzamos con 2000 y nos quedan 100 dólares o comenzamos con 500 dólares y nos quedan apenas 20 dólares es un margin call es una pérdida catastrófica y aquí creo que desde el punto de vista visual creo que esto lo explica bastante bien si yo tengo capital empiezo a hacer a hacer trading y empieza la cuenta a subir y a continuación pierdo entonces vuelvo al momento cero si vuelvo a ganar capital y pierdo vuelvo al momento cero si vuelvo a ganar capital y pierdo vuelvo casi al momento cero incluso en algún momento ni siquiera en el cero sino en le podría incluso quedar debiendo dinero al broker en cambio cuando invertimos le damos la oportunidad a nuestro dinero de ganar interés compuesto y por lo tanto tenemos la oportunidad de beneficiarnos de una cosa que se denomina el efecto snowball o el efecto bola de nieve que es cuando el dinero gana dinero y ese dinero gana más dinero y ese dinero gana más dinero y eso es interés compuesto todo lo que no pueda mantenerse en movimiento eternamente se detendrá en algún momento el precio de cualquier acción que suba vertiginosamente se detendrá en cuanto la realidad económica del negocio se instale definitivamente estas palabras son de warren buffett y son muy sabias podría parecer que el aumento de los precios seguirá ad infinitum pero si la empresa no logra un rendimiento que esté a la altura de las expectativas que han conducido el valor al alza los títulos alcanzarán un pico y a continuación caerán en picado ojito porque esto lo dice alguien que lleva 60 años en este negocio y el número 24 dice de la siguiente manera cuando un equipo directivo de excelente reputación es decir con muchísimas habilidades y resultados se enfrenta a un negocio con reputación de tener una mala base económica es decir un negocio mediocre entonces en esa situación un equipo con alta reputación que se toma el desafío de dirigir un negocio mediocre o con una mala base económica en ese caso será la mala reputación del negocio lo que se impondrá sobre la reputación del equipo existen grandes negocios con una excelente base económica que tienen los medios financieros para corregir cuando entran en una situación de peligro los grandes negocios normalmente van sobrados de dinero tienen pocas deudas si es que las tienen y están en buena posición para comprar la salida a sus problemas los negocios mediocres por otra parte o en cambio siempre tienen problemas de liquidez y arrastran deudas así que cuando entran en zona peligrosa normalmente tienen que restar de un lado para sumar por el otro lo que acaba agravando los problemas poco importa que un negocio mediocre se gestione de manera brillante su mala base económica lo mantendrá siempre atado a los malos resultados que es lo que borran boffet intenta sugerirnos con esto que nos deberíamos enfocar en negocios de calidad por ejemplo negocios con una gran base económica tenemos a amazon observen los ingresos de amazon como se mueven casi de manera parabólica de manera exponencial los beneficios apenas se vienen a ver los últimos cinco años pero porque amazon lleva los anteriores 15 años invirtiendo en la construcción de las infraestructuras en términos de logística en términos de inventarios en términos de capacidades para entregar en tiempo récord los productos que ellos venden y que ellos ofrecen pero entonces esto es una gran base económica y lo mismo ocurre con la farmacéutica avia eso es una gran base económica consejo número 25 el idioma de los negocios es la contabilidad existen muchas maneras de describir lo que sucede con un negocio pero cualquier definición indiscutiblemente en todas las ocasiones remitirá a la contabilidad que es la contabilidad la contabilidad es el registro de los hechos históricos de las compañías entonces qué es lo que quiere decir esto que cualquiera que de manera seria quiera dedicarse a las inversiones tiene que entender contabilidad para poder leer los estados financieros de una empresa es necesario saber leer los números y para esto es necesario aprender contabilidad si no puedes entrar si no puedes interpretar las cuentas no podrás tenerlas en cuenta y esto lo que significa es que no sabrás distinguir a los ganadores de los perdedores díganme si esto no es importante saber distinguir a los ganadores de los perdedores vamos vamos al consejo número 26 este dice los giros esperados casi siempre toman otros giros el mundo está lleno de negocios económicos discretos que se venden a precios aparentemente de risa warren buffett busca buenos negocios que tengan un precio justo o un precio razonable o mejor aún grandes negocios a precios de ganga y esto último es muy difícil de encontrar en esencia lo que warren buffett busca es calidad cuando cotiza a bajos precios consejo número 27 si un negocio va bien con el tiempo las acciones acabarán yendo bien esto lo podríamos acompañar con la siguiente frase el tiempo es el mejor amigo de los buenos negocios si un negocio funciona bien en lo fundamental a lo largo de un periodo prolongado de tiempo el precio de sus títulos aumentará para reflejar ese aumento subyacente del valor de la empresa aquí vámonos un poco a la calidad calidad es esto calidad es lo real mil dólares o mil euros invertidos en esta compañía en 1978 en la actualidad sería más de 500 mil euros es decir se habría multiplicado más de 500 veces igual papá jones mil dólares o mil euros invertidos en 1995 en la actualidad serían 40 mil dólares o 40 mil euros se habría multiplicado por 40 estas dos compañías son de calidad recordemos que estos son simplemente ejemplos vale pero al contrario si lo fundamental de un negocio no acaba de ir bien a lo largo de un periodo prolongado de tiempo el precio de las acciones acabará bajando para ajustarse al valor subyacente de la empresa es decir una empresa con un desempeño fundamental mediocre aunque los precios de cotización sean elevados en algún momento la realidad se impondrá y los precios de cotización caerán hasta el nivel hasta un nivel que sea coherente con los fundamentales si adquiere títulos cuando su valor está por los suelos debería asegurarse de que la situación económica de la empresa a largo plazo vaya a ser buena es decir que la base económica sea buena si lo es el negocio se comportará bien a largo plazo y los títulos también el negocio debe ser bueno desde el primer momento y la razón y la razón por la que lo puede comprar a bajos precios es por una situación puntual del sector o del mercado pero su base subyacente debe ser sólida